Bien. Buenas tardes a todos y a todas. La idea de este webinar es que podamos comenzar con lo que va a ser una serie de webinars que vamos a realizar para discutir distintos aspectos metodológicos y líneas de trabajo que hay sobre el mapa nacional, mapeo de cultivos y generación de mapas o cartografías de seguimientos de cultivos. Un poco la motivación de esta serie de eventos viene dada un poco por esta nueva cartera INTA donde en el proyecto disciplinario I034 de dinámica de uso y cobertura del suelo a través de sensores ópticos y radar, varios de los productos que tenemos y algunas actividades están ligadas a esta tarea de seguimiento de cultivos tanto extensivos como intensivos a escala nacional. Y en esa dinámica de trabajo digamos, identificamos algunas componentes propias del dilema o de la tarea de hacer un seguimiento de cultivo como por ejemplo la fuerte demanda que tenemos de este tipo de información. La experiencia INTA trabajando en esos temas con sensores remotos y haciendo seguimientos de cultivos y digamos la incipiente y ya más que incipiente, perdón, consolidada disponibilidad de información con un acceso que sí era impensado años atrás de capacidad de cómputo a gran escala que nos permite hacer algunos trabajos que se van un poco más allá de las escalas digamos más acotadas en las que estábamos trabajando y nos abre un abanico de opciones para empezar a generar información a nivel país que es muy importante. Los objetivos del webinar están en el caso de hoy, están bien enfocados en, bueno, dejar en claro que este es el comienzo de un ciclo de webinar sobre generación de cartografía de cultivos. Después someter a discusión la metodología, supuestos y resultados de los trabajos que ya hicimos en el mapeo 2018 y 2019. Conocer y sumar otras iniciativas de cartografía de cultivos para futuros webinars. Es decir, lo importante es que podamos tener una idea de todos los actores INTA y extra-INTA que hay trabajando en estos temas y que podamos incluirlos en la discusión y que podamos hacer de alguna manera sinergia en esta tarea de mapeo y seguimiento de cultivos. Y por último también vamos a tomarnos un ratito de tiempo en discutir o conversar sobre la evaluación del mapa a partir de alguna revisión por zonas. Para estas instancias, para cada uno de estos objetivos que hemos planteado, tenemos unos hitos definidos durante la presentación, donde vamos a hacer algunos intercambios a través de una plataforma colaborativa, que ahora voy a pasar un link por el chat. Más que nada para que podamos tener algunas devoluciones de ustedes conforme vayamos avanzando. Y que puedan ir comentando ahí, nos queda una bitácora de comentarios. Son anónimos, si alguien quiere poner su nombre en el comentario que agrega, puede agregarlo, pero digamos son comentarios que pueden hacerlo sin tener que loguearse a ningún lado, sobre los cuatro aspectos principales que vamos a estar discutiendo hoy, que tienen que ver con estos objetivos. Acá les dejo la URL, que ahora igual se las paso por el chat. Tienen un código QR, si alguien lo quiere quiere escanearlo para poder ir hasta ese Padlet. Y la idea es que, conforme vayamos avanzando, puedan hacer comentarios en esos lugares sobre metodología, resultados, los próximos pasos. A ver si les puedo mostrar esto, así también queda un poco la idea de qué se trata. Esto es un tablero donde tenemos cada una de estas columnas. Tiene que ver con algunos aspectos que estaría bueno que discutamos y que puedan hacer sus comentarios. Simplemente presionan en más y agregan un comentario con respecto a sonificaciones y los recorridos que hicimos, comentarios sobre las leyendas. Quedaron algunos ejemplos de qué se espera por ahí o cómo incluir los comentarios. La primera línea es un título y después viene el comentario propiamente dicho. La idea es que podamos generar un ida y vuelta con esta herramienta para que también quede una bitácora de las opiniones de ustedes y cómo podemos ir trabajando de manera conjunta. Bien. Cualquier duda que hay al respecto de esto, yo igual ahora voy a pegar en el chat de Zoom la URL esta. Y bien, si querés continuar vos, Diego, ya estamos. Vale. Bueno, ahí sigo. ¿Se me escucha bien? Sí, un poquito bajito. Ah, bueno, cerca del micrófono. ¿Ahí está mejor? Sí. Sí, gracias. Bueno, entonces, yo soy Diego de Avellaira, también del INTA Castelar. Ahí trabajamos junto a Santiago Banchero y Santiago Verón que también van a participar en organizar este seminario. Así que, bueno, voy a mostrar primero, vamos a mostrar la metodología para hacer una discusión de los supuestos y la metodología que utilizamos nosotros. Sería la primera sección y después de esto, bueno, va a haber una instancia de discusión, como dijo Santiago. Y después de esa instancia de discusión vamos con otro tema, que sería mostrar más los resultados del mapa y nuevos pasos, próximos pasos. ¿El siguiente? ¿Me pasa, Santiago? Bueno, entonces, los objetivos, alcances y limitaciones de esta actividad es avanzar hacia la generación de información espacialmente explícita sobre la distribución de cultivos en Argentina. Ahí el esquema que quiero mostrar ahí abajo a la derecha es que nos gustaría pasar a la información que está disponible en general a nivel de departamento, empezar a tener algo mucho más detallado, ¿no? O sea, qué hay dentro de los departamentos, ¿no? Esto permite, mapas de información espacialmente explícitas permiten ver eso, o sea, nosotros tenemos información de departamento, ya sea en cuanto a producción, a prácticas de manejo, que los hay, hay mucha información de eso hace varios años, pero bueno, la idea de generar algo más detallado como, por ejemplo, el mapa que está a la derecha. Además, esto, bueno, vemos que tiene varias aplicaciones, una es complementar estadísticas de estimación de área y de producción, también una actividad interesante es planificar la logística, el acopio, transporte, insumos, por ejemplo, tener información de lo que hay dentro de los departamentos, o sea, cómo se distribuye los cultivos dentro de los departamentos, en una región, por ejemplo, permite cuantificar mucho mejor y optimizar por ahí la distribución de rutas, sería, bueno, lugares de acopio, de producción de insumos, todo eso, ¿no? Mucho más que lo que puede tener uno a nivel departamento. Y a su vez también facilita por ahí análisis de impactos, ¿no? Contando detalle, ver impactos que genera la actividad agrícola, por ejemplo, y también evaluar por el control de la producción, ¿no? En la medida que se hagan estos mapas secuencialmente, uno puede ver información a nivel de lote y ver, por ejemplo, rotaciones y ver cuál es el efecto de estas rotaciones. Bueno, ¿la siguiente? Bueno, el primer paso es, hicimos una zonificación, ¿no? Zonificar implica una subdivisión del espacio en áreas relativamente homogéneas, en este caso en términos de la dinámica de cultivos, ¿no? Y ahí, esto permite también ajustar una clasificación a cada zona, ¿no? Pero también requiere, tiene unos requerimientos, ¿no? Que son, por ejemplo, que haya muestras en todas las zonas, tenemos que encontrar muestras en todas las zonas que nosotros tengamos, generación de mosaicos también en cada zona y después también hay que hacer un ejercicio de integración para que quede todo homogéneo, ¿no? Que no queden cortes entre las zonas, ese tipo de cosas. Y también creo que es una forma de ordenar el trabajo, el procesamiento. Entonces, al dividir así en tres zonas, podemos ir, también ordenamos el trabajo. Bueno, y también esto está sujeto a modificaciones, una primera versión, nosotros la basamos en la zonificación de la, que usa la bolsa de cereales de Buenos Aires, que denomina zonas PAS, que nos pareció bastante interesante para utilizar y a su vez está recortada también con áreas agroecológicas de Burkhardt, para no incluir zonas que claramente no son agrícolas. Y bueno, obviamente está sujeta a discusión y probablemente también sujeta a cambios, pero bueno, es una primera versión. Bueno, la próxima, Santiago. Bueno, otro aspecto que queríamos discutir es la leyenda, ¿no? O sea, qué clases tenemos, cómo definimos las clases que tiene el mapa, cuál es el contenido del mapa, ¿no? Por un lado, queríamos comentar que clasificar implica ordenar y asignar a un conjunto de descripciones, ¿no? Que es la que tenemos, como el gráfico que ven ahí abajo, es, uno tiene un conjunto de descripciones, de observaciones, ¿no? Que en este caso lo hacemos a campo, de recorridas, observaciones de qué cultivo hay, en qué momento, varias características más que definen un cultivo, la condición del cultivo, y todo eso después lo convertimos a una clase, ¿no? Lo simplificamos a toda una observación, de observaciones, de múltiples observaciones, que terminan siendo cientos, varios cientos, de diferentes zonas, diferentes momentos, lo juntamos en un grupo de clases, una decena de clases, por ejemplo. Entonces, eso es todo un trabajo de ordenamiento, y a su vez es una simplificación, o sea, estamos simplificando un montón de sistemas muy diferentes, observaciones y cosas muy diferentes, en unas pocas clases. Entonces, siempre va a haber diferencias con la realidad, eso queremos aclarar. Bueno, y el criterio para generar la leyenda fue incluir clases predominantes de cada una de estas zonas que habíamos definido, y agrupadas en categorías, perdón, o sea, las más representativas, incluirlas, y las menos representativas, tratar de incluirlas en otras clases, cosa de que no haya clases con muy poca representación, porque eso nos dificulta también obtener muestras y generar el mapa, o puede tener mucho error también, tratar de poner en el mapa clases que tienen poca representatividad. Bueno, después también aclarar que en este caso hay límites definidos, tanto por limitantes de logística, que si bien recorrimos unos cuantos kilómetros, no es posible recorrer todo como nosotros quisiéramos. Y también, bueno, la abundancia de cultivos define el límite actual del mapa, ¿no? Priorizamos, tratamos de incluir las zonas más importantes de agrícolas del país, pero bueno, podemos incluir más todavía. La próxima. Bueno, este es un ejemplo de cómo definimos las clases, ¿no? Para cada zona, acá identificamos, según utilizan estadísticas del Ministerio de Agricultura, de qué cultivos hubo en los últimos tres años, ¿no? Y los juntamos para cada clase, y ahí elegimos, perdón, para cada zona, y ahí en cada zona elegimos, bueno, los cultivos que representan hasta el 95% de lo que hay en cada zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el primer caso, la zona 1, bueno, soja, poroto, maíz y trigo entrarían, pero muchos de los cultivos menos representados no, o trataríamos de agruparlos en otras clases, ¿no? Y así para diferentes zonas pueden ser otros cultivos, ¿no? Soja, maíz, girasol, ¿no? En el caso de NEA, en el centro de Buenos Aires, en conjunto representan hasta el 95%, soja, maíz y trigo, sudoeste de Buenos Aires, soja, bueno, trigo y cebada, acá se incorpora, y girasol. Entonces, a partir de eso, de cada zona, definimos un número de cultivos que vamos a clasificar, ¿no? No estamos incluyendo todo, como estamos diciendo. ¿Vemos la próxima? Esta sería entonces la tabla que nos queda, después de ver estos gráficos de barra y estas cuantificaciones, para cada una de las zonas, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es que, bueno, hay tres cultivos que están en todas las zonas, los incluimos en todas las zonas, que son maíz, soja y cultivos de invierno, que incluyen trigo y cebada, bueno, y otros cultivos de invierno. Ahí agrupamos, hicimos una agrupación. Por ejemplo, después, otros cultivos están solamente en algunas zonas, ¿no? Girasol, por ejemplo, están en cinco zonas, manía está en dos, y, bueno, algodón, perdón, poroto y caña de azúcar están en otras zonas. Entonces, solamente eso, nos enfocamos en estas clases y, bueno, para cada una de las zonas, ¿no? Es parte de la simplificación de la realidad que estamos haciendo. Bueno, ¿vamos a la próxima? Bueno, estas son, en definitiva, las clases y una descripción más detallada de las clases. Acá la idea, bueno, es el código también que tiene el mapa, y una de las características es que este es un mapa con clases de una campaña completa, ¿no? De la campaña de 2018-2019, esto implica, por ejemplo, incluir por separado lo que son cultivos únicos y dobles cultivos, ¿no? Por ejemplo, maíz como único cultivo es una clase, ahí la clase cero, soja de primera también, pero tenemos, por ejemplo, una clase que es cultivo de invierno soja, que ahí incluye dobles cultivos. Esto nos permite, por ejemplo, separar soja de primera y soja de segunda. Y, bueno, maíz, también hay cultivo de invierno maíz, separar de maíz, ¿no? Entonces, maíz también de primera y de segunda. Y también, bueno, por ahí más adelante debe separar tarde y temprano, pero bueno, por ahora no lo hacemos. Y también algo importante es que incluimos otras clases también no agrícolas, más que nada para poder identificar el área agrícola. No solo asumir que separamos cultivos dentro de un área agrícola, sino también poder, en un área bastante grande, poder identificar, bueno, qué es agrícola y qué es no agrícola, y dentro de lo agrícola qué cultivos hay. Bueno, ¿la próxima? Bueno, algo importante también es los criterios que utilizamos para tomar las muestras, en este caso, primero armamos un protocolo común, lo fuimos armando en realidad a lo largo de este proyecto, más que nada cuando se empezó a unir más gente tuvimos que escribir el protocolo y lo redefinimos. El protocolo común incluye como metodología identificar desde un vehículo observaciones a ambos lados de una ruta o un camino. O sea, no implica, sí, uno puede bajar para ver, en algunos casos tenga dudas, pero en principio se hace desde el vehículo la mayoría de las muestras, y eso, bueno, permite tener un número grande de muestras. A su vez, priorizamos identificar cultivos que habíamos ya identificado por zona, esa tabla que habíamos mostrado, pero también identificamos otros cultivos que no estén también por futuras incorporaciones, o cualquier información que podamos agregar nos sirve, y después vemos si lo utilizamos en el mapa o no, o la agrupamos a otra clase. Entonces, priorizamos los cultivos de las zonas seleccionadas, pero también podemos incluir otros. También, eso como decía, identificamos sitios no agrícolas en los mismos relevamientos, quizás con no tanto detalle que las zonas agrícolas. Y, bueno, también un objetivo que nos pusimos es hacer una doble observación durante la campaña. O sea, haríamos dos campañas de relevamiento, una en octubre y noviembre para cosecha fina, para cosecha gruesa en marzo, o abril. Y, la idea es tratar de obtener la mayor cantidad de dobles observaciones. O sea, que el mismo lote lo podamos ver en invierno y en verano para tener bastante seguridad en que, por ejemplo, era un simple cultivo que tuvo barbecho en un momento y después cultivo, o al revés, o un doble cultivo. Entonces, es una forma de darnos seguridad en la observación. Eso es todo un esfuerzo, ¿no? De tener en cuenta las mediciones de un momento y hacerlas de vuelta teniendo alguna referencia, ¿no? Para saber dónde estaban los puntos y tratar de poner atención también en volver a tomar esos puntos. Bueno, ¿una más, Santiago? Bueno, este es un poco el esquema de recorridos que hicimos para los relevamientos. ahí pueden ver que, bueno, incluyeron cada una de las zonas, ¿no? Más o menos representadas. Tratamos de que, de cubrir un gradiente latitudinal, ¿no? Porque creemos que quizás que los cultivos varían más latitudinalmente en cuanto a su fenología. Pero, bueno, la idea era tratar de descubrir la zona lo más homogéneamente posible dentro de las limitaciones logísticas, ¿no? el presupuesto y, bueno, y todo lo que viene ahí. También priorizamos áreas con mayor densidad de cultivos, que, bueno, al principio era difícil encontrar las áreas con mayor densidad de cultivos, pero ahora que tenemos un mapa ya de referencia de 2018-19 es mucho más fácil. Ponemos eso como a fondo y vemos dónde estarían los principales cultivos y qué zonas conviene recorrer, también incluyendo algunas zonas donde no haya cultivo, pero evitando eso. Y, bueno, en resumen, para esa campaña se recorrieron más de 15.000 kilómetros, más de 13.000 puntos georreferenciados se tomaron y llegamos a obtener 5.000 puntos con doble observación, ¿no? En invierno y en verano. Esto, bueno, lo fuimos registrando con diferentes formas, pero en general tratamos de tener un protocolo común para que todos pongamos las mismas planillas, la misma forma de registro, eso es como un objetivo, para después poder unificar toda la información que también es un trabajo grande de todas las zonas y todos los momentos. Bueno, sí, esas son las zonas y los recorridos, ahí seguramente se puede hacer algo mucho más, bueno, que por aquí incluya otras zonas con más cultivos, pero bueno, también hay una limitante logística, de tiempo también y hacer todo un recorrido en un momento. Bueno, la próxima. Bueno, este es un poco el flujo de procesamiento de la información, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos sería, lo que está ahí en rosa sería como información y los procesos estarían ahí en las cajas azules. Entonces, lo primero que tenemos es los relevamientos que es, bueno, es complejo ordenarlos, no es toda una cuestión de organización de todas las zonas, todos los momentos, todas las personas que van interviniendo, protocolos comunes y después, bueno, todo el trabajo y el costo que implica eso y a partir de eso hacemos una estandarización y generamos polígonos a partir de la información que tenemos que son puntos GPS, ¿no? Entonces, eso también genera, requiere mucho trabajo, por eso, no sé, nos tarda tiempo también entre que tomamos las muestras y hacemos el mapa, hay que estandarizar diferentes descripciones, diferentes fechas, diferentes formatos y después generar polígonos también que estén en lotes, parte lo hacemos automáticamente, parte manual también. Después, bueno, esto lo dividimos en zonas para trabajar y eso también nos ordena y bueno, para clasificar por separado. Después, otra tarea que también es importante es la generación de clases a partir de las descripciones, o sea, nosotros tenemos planillas con descripciones que son múltiples y bueno, los ejercicios que hicimos, la actividad anterior de este mapa, teníamos por ahí para una zona cientos de descripciones diferentes, o sea, por ejemplo, barbecho, limpio, sucio, que es información re útil que obviamente la colectamos, pero después hay que compartir eso a estas 10, 12 clases, entonces también es todo un tema de convertir estas descripciones a clases, esta forma de ordenamiento, que eso, bueno, lo hacemos manualmente. Bueno, a partir de una vez tenemos las clases y generamos muestras, usamos algunas para entrenar y otras para validar, también ahí podemos incorporar muestras complementarias, en zonas donde no tengamos, donde no podamos hacer recorridos, o que zonas que provengan, por ejemplo, de productores, de asociaciones, empresas, que también tengan algún relevamiento en ese momento, tienen que ser de ese momento, y nos permitan mejorar la distribución espacial de muestras, o la cantidad de alguna clase que pueda ser limitante, y después también, acá incorporamos también los mosaicos de bandas satelitares, y a partir de eso hacemos la clasificación. Con respecto a los mosaicos, acá estamos utilizando imágenes de Landsat 8, con unos 140 atributos, que son 140 bandas, tanto de Landsat como índices derivados de estas bandas, y estamos usando el algoritmo Random Forest, esto estamos procesando desde, bueno, Google Earth Engine, todo lo que es clasificación, y también usamos R para alguno de estos procesos intermedios. Bueno, la próxima, ¿qué lo que necesitamos? Sí, bueno, ahí, bueno, hice unos 20 minutos más o menos, espero, ahora obviamente pueden hacer preguntas, y acá la idea también es empezar con este Padlet, esta aplicación que permite empezar a encontrar opiniones de ustedes, las pueden ir escribiendo, ahí en esta página que había mostrado Santiago, que ahora vamos a mostrar, y en este momento en tres temas, ¿no? Que son sobre estos temas que estuvimos discutiendo, después vamos a hacer otro más, pero bueno, los temas serían discutir sobre los recorridos y la zonificación, sobre la leyenda del mapa, qué les parece la leyenda, si habría que incluir algo más, y también son las estrategias de difusión, ¿no? Tanto las fechas, que bueno, lo hacemos unos meses después de la campaña, o los medios de difusión, también cualquier sugerencia que tengan ahí, opiniones, todo eso se puede ir agregando desde el Padlet. Así que bueno, entonces, dejo espacio para preguntas y también para coordinar el Padlet, que ahí también va a colaborar Santiago Merón. Bien, la dinámica que esperamos tener acá con esta configuración de Padlet es que puedan simplemente agregar comentarios, algunos que estuvieron por ahí haciendo en el chat, si pueden pasarlos y ubicarlos en cada una de estas cajitas, le dan más y escriben una publicación, es anónimo, si quieren poner sus iniciales o su nombre y apellido para hacer el comentario también, está bueno. Y la idea es que puedan ir incorporando comentarios para ir teniendo una bitácora de recomendaciones, de nuevas líneas de trabajo o resolver dudas que puedan haber de lo que estuvimos contando. recuerden que si no escriben sus nombres queda como anónimo, así que eso lo pueden usar a su beneficio si quieren permanecer anónimos, pero si no les molesta es más sencillo identificar los comentarios si ustedes incluyen el nombre, dos puntos y el comentario cuando escriban en estas columnas, si les parece, es una sugerencia. ¿Están todos viendo el digamos ¿pudieron acceder al sitio del chepacle de esta pizarra? Sí. Ahí están respondiendo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hernán Angelini de Linta Balcarce. Quería hacerles una consulta, comentario, no sé si por ahí desde un poquito más tarde, no sé si lo habrán tratado. Les pido disculpas en tal caso al resto de los participantes. En la clasificación yo veo como que por ejemplo aparece directamente lo que es un cultivo ya clasificado en el tipo de cultivo y la pregunta tiene que ver si es posible hacerlo escalonado. No sé si esto rediseña la estructura como la plantean pero ustedes piensan que no podría parecer una ventaja si de repente se trabaja en macroclases y después en un segundo nivel subdividir esas clases como si fuera no sé cultivo ganadería y campo natural y cuando me meto en cultivo veo las distintas subclases no sé si eso podría ayudar o mejorar el proceso y reducir por ahí algún error que pudiera haber en alguna zona. No sé si es viable eso. Por lo general Hernán el agrupamiento en clases menos específicas o menos detalladas como lo que estás planteando es más sencillo que ir a clasificar digamos tipos de cultivos con lo cual no representa un esfuerzo adicional ya que estamos yendo al mayor detalle y después sería una cuestión de agregarlo. Lo que digamos todavía nosotros no mostramos las exactitudes que tenemos por clase y obviamente es algo que es mejorable pero bueno uno puede mantener si digamos nosotros cuando elegimos la leyenda y uno de los desafíos de esta iniciativa era hacer un mapa de tipos de cultivo para saber dónde está el maíz dónde está la soja y la soja de primero o la soja de segunda y por supuesto que eso uno lo puede revertir y ir a clases que sean cultivos de verano o cultivos de invierno como esperís vos la consulta ahí es va a haber una instancia donde vamos a utilizar una pizarra como esta para esas sugerencias si hay una demanda porque hay organismos personas empresas investigadores que están interesados o que ven utilidad en un mapa que tenga estas leyendas no hay ningún problema en incorporarlo porque como te comentaba al principio representa un desafío técnico relativamente fácil de hacer porque se trata de agrupar clases no sé Hernán si tenés más preguntas o alguien más quiere hablar hola hola Carlos Mesa de la Cuenca Al Salado quería consultarles por el tema de la zona ganadera podríamos traducir la hectárea o estamos hablando solamente de una cuestión espacial porque he tenido alguna consulta ya que hagan enmascarado y demás digamos Carlos eso es Juan Carlos eso es un tema que obviamente si hay una demanda lo podemos pensar pero acordate que este es el mapa nacional de cultivos y por lo tanto no estamos poniendo tanto el mismo énfasis en esa categoría de pastura pastizal o recursos porrajeros como en cultivos pero bueno el cálculo del área por supuesto que hay metodologías que son las que hay que utilizar que son las que están descriptas en la bibliografía que va más allá del cálculo de la cuenta de los píxeles pero tened en cuenta que eso no es el foco principal o donde estamos poniendo más énfasis en esta iniciativa que es mapa nacional de cultivos pero si hay demanda digamos lo podemos abordar nosotros o lo podemos abordar digamos como proyecto el 34 o digamos como actividades subactividades ¿no? Ok está muy bien y te hago una no sé si un aporte pero sí otro uso importante de este producto que yo lo he trabajado ahora incipientemente porque antes estaba trabajando con la capa de suelos del INTA con el tema de las ordenanzas de agroquímicos cuando uno trabaja sobre bafel de escuelas o de áreas urbanas o cuestiones es muy importante saber dónde están los cultivos porque uno empieza a afectar si tiene mil metros de área de provisión 500 digamos tener esta información que es relativamente nueva es muy importante espacialmente digo más allá de la dictadura digamos es un uso más que tiene este producto Sí perfecto está bueno saberlo porque quizás hay que poner más énfasis también en la cartografía de áreas urbanas o si tenés los puntos de las escuelas o estos sitios sensibles se puede hacer una caracterización más allá de lo que sea la iniciativa del mapa nacional de cultivos uno utilizando esto en esas áreas focales cerca de escuelas o de áreas pobladas Sí o cerca de cursos de agua la verdad que es muy útil en ese sentido así que es muy bueno Bien fenomenal ¿Hay comentarios sobre lo que lo que están agregando en la pizarra? A mí me resultó interesante el comentario de Sebastián Muñoz de los cultivos de cobertura que es un tema que cada vez está teniendo más más repercusión más importancia y más relevancia porque se hace cada vez más frecuentemente Nosotros en esta instancia no los consideramos como un ítem como una clase dentro de la leyenda y esta por supuesto puede ser una mejora esta propuesta para una nueva colección que incluya esa categoría lo que nosotros digamos lo que tenemos que tener en cuenta es para incluirla tener datos o sea datos de verdad de campo digamos coordenadas de GPS que nos permitan saber en qué lugar hubo cultivos de cobertura la identidad de ese cultivo de cobertura sería también útil y a su vez saber que eso tiene o cultivo de cobertura o cualquier otra propuesta para incluir en la leyenda que eso tiene un fundamento en el interés que pueda generar esa capa ¿no? la utilidad así que yo entiendo que en este caso el interés y la utilidad es clara ¿no? es evidente pero bueno con eso lo que quiero decir es que incluirlo en futuras colecciones tiene que ver con tener disponer de verdad de campo para entrenar el algoritmo en esa nueva clase así que si Bastián si vos tenés o hay gente que tenga esa información lo podemos pensar en incluir bien pues creo que estamos alfalfa algodón poroto Santiago me me gustaría este preguntar una cosa que ya lo hemos discutido varias veces entre nosotros pero quizá puede dar una una discusión más abierta con el resto el tema es ¿cuál es la conveniencia que se pierde y que se gana con hacer un mapa anual o dos mapas uno de invierno y otro de verano? en mi criterio la ventaja del mapa de invierno y de verano tiene que en primera instancia la leyenda es más sencilla y en segunda instancia uno tiene la posibilidad de salir a dar información en el momento de la cosecha que es muy demandada esa información yo digo lo que no me queda muy claro cuál es la la dificultad o o el objetivo de hacer un mapa anual sacar solo un mapa anual a partir de datos de verano e invierno porque el dato anual uno de la otra forma lo podría sacar sumando superponiendo los mapas de verano e invierno si hola jose ah si dale un comentario nomás digo eso jose mi comentario va orientado a abrir la discusión entre todos este y que todos juzguen la la importancia o o la este la oportunidad de de tener esos mapas de invierno y cuándo sería útil tenerlos en esa columna que dice estrategia de difusión fechas y medios fechas o sea un mapa de cultivos de invierno cuándo estaría bueno cuándo piensan ustedes que primero si es útil como propone jose y segundo en qué momentos estaría bueno tener esa información obviamente siendo un poco realista no el mapa no lo podemos tener previo a la siembra pero pero bueno para no poner metas muy ambiciosas que sean imposibles pero todo eso a nosotros nos nos orienta nuestro trabajo sobre qué cosas son útiles un mapa de invierno en qué momento publicarlo un mapa de verano y obviamente podemos discutir lo que planteaba José de la utilidad de un mapa anual y con esto cedo la palabra Diego disculpame no todo bien no no en principio con tal que después vamos a mostrar un poco las nuevas actividades que incluyen eso o sea incluyen lo que vos decís José como ya lo sabrás hacer mapas de invierno de verano por separado unirlos también y en todo caso vamos a poder evaluar qué alternativa es mejor ya está hecho este invierno verano y después lo vamos a poder evaluar viéndolos por separado eso por un lado y creo la ventaja que tiene ver toda la campaña una es que no multiplicas el error por ejemplo si vos clasificas en verano vas a tener un error en invierno otro error y al unir las dos como que multiplicas el error si haces todo junto te aseguras también que la muestra sea más precisa porque si está revisada en dos momentos que es como más seguro que vos viste trigo después soja le da seguridad y bueno entonces eso por ahí tenés menos error porque es un mapa único pero bueno es discutir después hay que ver cuál es la ventaja real comparar un mapa con el otro eso lo veremos finalmente y también tiene una desventaja esto de hacer el mapa de todo el año que es que implica tener dobles observaciones que no es algo fácil y a veces te reduce el número de muestras porque no tenés doble observación como tiene ventajas y desventajas me parece pero bueno creo que la idea es hacer de las diferentes formas y después vamos a mostrar un poco eso y bueno podremos evaluar qué alternativa es mejor sí un solo comentario desde el punto de vista de la demanda de la información por el trabajo que nosotros hemos hecho en el NOA es innegable que hacer campañas separadas es mucho mejor en el sentido de que uno entrega un producto en el tiempo digamos y en el tiempo y forma que la gente lo pide digamos lo otro evidentemente para trabajos de otra envergadura con este para trabajos digamos más orientados a investigación orientados a a a a trabajos sí justamente de publicaciones científicas yo es correcto es absolutamente así como decís vos ahora para trabajos técnicos para responder a asociaciones de productores a copiadoras este y toda una serie de demanda de logística quizá el mapa separado sea sea mucho mejor más demandado digamos seguro sí bien bueno está bueno hay preguntas también desde el chat quieren que respondamos a una de las preguntas y después repasamos qué es lo que se puso yo estaba respondiendo por el chat Diego si querés pero charlémoslo quizás es más fácil bueno una cosa ahí preguntaban sobre los recorridos primero de CONAE preguntaban si vamos a mostrar después ahora la siguiente etapa es mostrar los resultados que incluyen esto después la pregunta de María Melili si los polígonos recorridos son fijos año a año lo que sí intentamos es que que sean fijos para la campaña de verano y la de invierno por ejemplo dentro de la campaña que sean los mismos por esto que decíamos de mantener dobles observaciones si esto si lo podemos ir mejorando lo vamos mejorando o sea si ahora ya para la campaña 19-20 creo que mejoramos algún recorrido que por ahí había poca poca agricultura pasamos por otro lado que había más o tratamos de incluir más en la medida de lo posible podemos ir como recorriendo más o mejorando la sí mejorando los recorridos o sea tratar de que sean más representativos de lo que hay en cada zona pero sí una vez que hicimos el de invierno el de verano está como sujeto a eso entonces yo también quería comentar que estos estos comentarios en la medida que podamos estaría bueno hacer después un seguimiento con la gente que lo propuso sobre todo la zonificación que eso es algo que nosotros entendemos que es bastante mejorable o que eventualmente es algo que se puede mejorar la definición de áreas homogéneas en cuanto a la dinámica de cultivo manejo y tipos de cultivos que se siembran pero eso necesitamos mucho conocimiento local y así que en esos casos la gente que pueda aportar si después nos manda un mail o tiene ganas de que nos permite seguir esto con ustedes sería genial porque ahí hay un grado de subjetividad y de conocimiento local que es difícil que nosotros lo tengamos para un área tan extensa después con respecto a los comentarios disculpa te interrumpa pero vayamos a la presentación y ahora después vemos en función del tiempo que nos va quedando porque no vamos a llegar sino a presentar todo si yo iba a decir que justo que de la leyenda hay cosas que hay sugerencias que las incluimos para el mapa de esta campaña agrícola que acaba de terminar así que también pensaba lo mismo así que bueno si por ahí Santiago perdón Santiago Banchero una mínima por el mínimo resumen de lo que fueron escribiendo hay algunas cuestiones relacionadas con la zonificación muchas tienen que ver con unir zonas o hacer divisiones tomando algunos otros criterios que tendríamos que evaluar de ver cómo cruzamos diferentes zonas que ya tenemos o rasgos entre provincias con respecto a la pregunta de Paula acá sobre cómo compartir los datos que relevan algunos grupos nosotros tenemos hecho un protocolo de toma de muestras que creo que Diego lo linkió en una de las diapositivas digamos la idea es que las muestras que tomen otros grupos de alguna manera tengan alguna coherencia con el protocolo que tenemos desarrollado por el grupo o que podamos en este conjunto de ciclos de webinares también podamos ir dándole coherencia a los distintos enfoques de relegamiento que tenemos o podamos tener algunos puntos de contacto para que los datos sean reutilizables por todos los grupos también después estandarización en el relevamiento con respecto a la leyenda hay sí están los comentarios de Sebastián la sugerencia de incluir sorgo los comentarios Fabián cambiar la cobertura arroz bien cambiar sí por patrón de batizal también hay incorporar ahí sí alfal no sé si algodón y por otro están en NOA ah no no están en NOA algodón a ver por otro no están en NOA sí se pueden incorporar nuevas clases como decía Santiago la medida que tengamos suficiente cantidad de muestras es difícil para atrás también si no relevamos bueno es difícil tener muestras de ese momento o de ese lugar pero bueno muestras complementarias pueden ser útiles es clave tener la fecha de las muestras complementarias saber bueno acá hubo algodón pero bueno en este verano en este momento tener una idea de la fecha es clave y bueno eso nos limita la cantidad de muestras si no tenemos suficientes muestras no podemos sacar la clase podemos incorporar varias clases nuevas pero dependemos de eso y después yo lo quería dejar abierto que en la tercera columna estrategia de difusión nos sería útil si nos comentan para qué momentos ustedes ven adecuado la publicación de los mapas en caso que teniendo el escenario de que generemos un mapa de cultivos de vierno y uno de cultivos de verano porque obviamente la fenología se corta Santiago se corta se corta no se te escuchó Santiago bueno ¿te parece Diego continuar? dale continuamos después Santiago cuando mejor la conexión nos comenta eso bueno pasamos a la segunda sección entonces la segunda sección bueno la idea es mostrar los resultados de la versión 1 del mapa nacional de cultivos 2018-2019 que es la que está publicada en septiembre del año pasado sí bueno vamos a lo siguiente bueno acá está un poco algunas cosas que preguntaban ver las exactitudes el primer resultado que quería mostrar era este ahí para cada zona bueno mostramos la actitud general el índice de capa y el número de clases también que hay en cada zona ahí bueno varía ¿no? con la zona las actitudes que obtuvimos fue bueno mucho más alta en la zona núcleo norte entre ríos por ejemplo centro de Buenos Aires esto un poco dependió en parte del sí del número de clases o sea las clases zonas como NOA y NEA que tienen muchas clases era bajó un poco la exactitud puede ser por el número de clases también creemos que es por una cuestión de cómo se distribuyen los cultivos a lo largo del año también que en el NOA por lo menos es algo mucho más acotado en el tiempo entonces es más difícil la separación entre cultivos que por ahí tienen una fenología similar y algo por ahí parecido puede pasar también en el sur de Buenos Aires que también era cortarse por ahí la campaña de la estación de crecimiento hace que también los cultivos estén más preocupados en el tiempo y sea más difícil de separar pero bueno también hay cosas que estamos por mejorar algunos errores en las muestras o bueno agregamos muestras también y eso creo que explica parte de las actitudes o al menos mejoras en el mapa que después vamos a ver también y después ahí el gráfico a la derecha muestra la exactitud promedio por clase o sea promedio de todas las zonas algunas son muy bien otras no tanto entonces a veces el promedio no es tan alto para los diferentes cultivos y bueno esto es promedio de exactitud de usuario y productor de cada clase y bueno ahí pueden ver los más difíciles lo más fácil lo mejor es lo más difícil soja de primera maíz un poco mejor cultivo de invierno más dificultad tuvimos y con maíz como segundo cultivo maní poroto por ejemplo o sea depende del cultivo nos costó un poco más girasol fue variable también porque en algunas zonas también había poca exactitud y esperamos mejorar un poco eso bueno ese es el resultado de la primera versión y estamos trabajando en una segunda bueno es un poco mostrar los resultados que tuvimos uno puede ver bueno por zona estar por ahí más seguro del mapa que en otras y saber que en otras zonas tenemos que mejorar más que en otras bueno es un poco para saber si eso conocer la precisión del mapa aparte de tener información de campo nos permitió separarla en entrenamiento y validación y cuantificar el error nos parece importante eso también bueno la siguiente bueno este es el resultado ya ahí está bueno los mapas de 2018 2019 a la izquierda está el mapa nacional no el mapa completo bueno ahí hicimos después mostramos unos visualizadores se puede descargar bueno y visualizar también desde la web ahí bueno a nivel general se pueden ver zonas bastante diferentes con predominio de cultivos de invierno que es este color azul clarito en el sur bueno más zonas no agrícolas como acá en el norte bueno leñezas y ganaderías bastante importantes y en algunos sectores y bueno la zona núcleo bastante dominada por la agricultura y y bueno entre ríos es más una mezcla de todas las clases ah y Santiago puso en el chat el visualizador ustedes pueden también entrar ahí más que nada para después discutir hacer zoom y ver alguna zona en particular para tener una impresión más detallada y bueno acá están las clases y acá muestro algunos ejemplos haciendo un poco más de zoom por zona para ver más detalle que ahí con este nivel de zoom no se puede llegar a ver acá está por ejemplo la zona núcleo norte hay una acá tampoco hay tanto detalle pero bueno podemos hacer más zoom y hay como una mezcla de maíz que es el azul soja que es el verde y trigo soja que es el rojo pero según la zona varía un poco el patrón entonces también es interesante ver esto cómo es la distribución de los cultivos incluso dentro de un departamento dentro de una zona que no es todo lo mismo después hay zonas bueno con menos agricultura seguramente cerca de los cursos de agua zonas más bajas acá está la zona del sudeste también más dominada por los cultivos de invierno maíz y girasol bueno esto después estamos igual acá tenemos unos problemas que estamos mejorando pero bueno este es el mapa actual y también bueno con zonas con menos agricultura zonas más intensivas menos intensivas la próxima acá bueno otras las zonas también que muestro como ejemplo de ríos ahí como comentaba y bueno distribución bastante pareja entre agricultura y no agricultura uno puede ver bueno con bastante detalle cada zona cada región cada apartamento donde se ubica la agricultura acá bueno más al oeste es bastante distinto también con más agricultura más intensidad acá por ejemplo núcleo sur también que bueno bastante parecido a núcleo norte con predominio de maíz soja y trigo soja acá es bueno sur de Córdoba que acá había mucha concentración de soja pero también otras partes con mucha concentración de maíz que esto nos llamó también la atención que era prácticamente mucho maíz y después hicimos unos relevamientos después de esto y vimos que efectivamente había mucho maíz por ahí en los viajes que hicimos a Chaco bueno algunos ejemplos de cómo dan cómo da este mapa y bueno ustedes pueden hacer zoom y verlo con más detalle a ver la próxima bueno eso decía entonces hay diferentes visualizadores está en la plataforma GeoInta pueden visor de hacerlo desde ahí o desde una aplicación de Google Arts Engine que es con la que lo generamos y bueno pueden hacer zoom y ver con detalle y a su vez bueno comentar que esto el acceso es libre a las versiones finales del mapa y además de la visualización web se puede descargar como GeoTiff y hacer el análisis que ustedes quieran con los datos bueno siguiente después también otra forma de ver los resultados hicimos una evaluación así general con estadísticas del Ministerio de Agricultura esto es a nivel nacional son unos 300 y pico de aportamentos no todos tienen todos los cultivos pero bueno un total de 300 más o menos un poco más y lo que se puede ver es bueno soja de primera hay bastante correlación entre el área que sale del mapa y el Ministerio soja de segunda empieza a bajar un poco la correlación después de mostrarnos esta también esta es la versión 1 que en la versión 2 cambia un poco maíz tiene bastante alta correlación también y bueno cultivos de invierno soja de segunda y girasol si bien hay correlación bueno hay algunas diferencias con el Ministerio que bueno podemos por después ver más detalles de esto si a alguno le interesa o ver en qué zonas específicamente hay más diferencias para tratar de ver a qué se debe eso a ver una más bueno entonces como resumen de los resultados es que generamos un mapa del área agrícola y de tipos de cultivos extensivos sobre una extensión de unas 118 millones de hectáreas una resolución de 30 metros con una metodología única para toda la región que consideramos esto lo hace repetible y bueno y uniforme para que el resultado es uniforme para toda esta región que consideramos como la principal agrícola argentina y bueno generamos de esta manera información espacialmente explícita de la que no se disponía previamente a esta escala o sea con esta extensión y con una metodología única en zonas donde no había información a nivel de departamento en otras sí había pero en varias quizás la mayoría no había y bueno esto obviamente está sujeto a mejoras y actualizaciones pero nos parece un primer paso de pasar de información a escala de departamento que la hay como he contado mucha y bueno pasar a escala de lote ver qué hay dentro del departamento cómo se distribuye la agricultura dentro de los departamentos y bueno esto obviamente las aplicaciones que puede tener hubo gran repercusión tanto de INTA para proyectos de INTA para usarlo como capa de base o extra INTA por ejemplo para estimación de producción de producción en bolsas de cereales en el Ministerio de Agricultura también de iniciativas internacionales como por ejemplo NASA Harvest que hacen monitoreo de agricultura en todo el mundo bueno también estaban interesados en el MAPA y GeoGlam también que están actualizando un sistema de monitoreo global que también lo vamos a adaptar para Argentina que va a usar como capa de base el área agrícola argentina y los cultivos 18-19 después también hubo respuesta por ejemplo para planificación y logística del Ministerio de Transporte se contactaron también para ver si utilizar este mapa para trabajar en logística de rutas y caminos y para que sea transporte también hubo consultas para análisis de biodiversidad gente que trabajaba con aves por ejemplo le interesó este mapa para analizar sus observaciones de biodiversidad y también por ejemplo para invasión de langostas también nos contactaron para ver si esto podía aportar alguna información a las mangas de langostas que surgieron últimamente bueno seguimos vamos a la decisión 3 después hacemos el Padlet acá para no dividir tanto así que la sección 3 implica bueno hasta ahora venimos hablando de un mapa que fue el 2018 2019 y ahora vamos a ver estos nuevos mapas que José Volante comentó algo tiene que ver con esto y nuevas versiones también así que bueno seguimos bueno además de ese mapa la idea es generar nuevos productos de mapas nacionales de cultivos uno es como decía José como propuso incorporar mapas de invierno y de verano por separado que incluyan además podrían tener más detalles de cultivo por ejemplo separar trigo y cebada que actualmente no lo hacemos agregar otros cultivos como sorgo arroz incorporar bueno nuevas zonas como corrientes que también hubo gran demanda y pensamos incorporarla para la campaña 19-20 y a su vez una una mejora en los mosaicos de las imágenes y las muestras que permitirían por ejemplo para el mapa de la campaña 18-19 ya tenemos la versión 1 hacer una versión 2 y bueno estas mejoras tanto en los mosaicos como en las muestras o el procesamiento ya aplican para demás campañas entonces va a ser una versión única por ahora quizás después aparezca una versión 3 entonces como decía se haría una campaña de 2019-20 que estuvimos haciendo relevamientos ahora vamos a mostrar y a su vez para 18-19 vamos a hacer un mapa de invierno y una de verano lo mismo para la de invierno 19 y verano 20-20 no acá perdón acá es 19 19-20 y después haríamos un mapa combinando estos dos mapas que sería de la campaña 18-19 para poder compararlo con esta otra forma de hacer los mapas y bueno evaluar cuál es más conveniente si solamente trabajar de esta forma haciendo que vamos por separado y unirlos o hacer mapas de campañas completas al menos para tener también una información de toda la campaña bueno eso va a requerir una integración y bueno verificar que haya consistencia también de los mapas que también va a ser todo un análisis y un trabajo bastante importante una más bueno acá algunos ejemplos de las correcciones que estamos haciendo una versión 2 implica por ejemplo corregir algunas cosas del mapa que esto incluso nos había señalado bueno eran algunas franjas que había en el mapa de cultivos que ven acá por ejemplo hay un corte que es muy clarito con respecto al otro que es más oscuro que acá hay cultivos por ejemplo el verde era soja el azul es maíz este verde más claro sería ganadería es como una franja de ganadería que se ve en el mapa y bueno esto claramente era por un artefacto de las imágenes entonces de la generación de los mosaicos que cuando los uníamos uníamos diferentes pasadas de satélite de este lado del otro y en algunas en algunas zonas en algunas fechas no se unían bien o aparecía más corrido entonces generaba este tipo de mosaicos con información pero bueno con cortes que no eran los correctos y bueno por ejemplo esto cambiando en la versión nueva corregimos esto el mosaico y el mapa también se corrige entonces esa franja ya no estaría más son mejoras que vamos incorporando al mapa de cultivos bueno la siguiente pues acá también algo preliminar que hicimos fue evaluar cómo se correlacionaba con las artísticas del minagro que acá en soja de segunda y cultivos invianos dije que había más problemas había una subestimación en general de nuestras en algunas zonas en algunas zonas todavía había más problemas y algún problema y una sobreestimación de nuestro subestimación perdón del mapa de cultivos entonces la versión mejorada que incluye nuevas muestras evita parte de esos problemas de subestimación en estas zonas por ejemplo y mejora un poco la correlación hay diferencias pero bueno al menos preliminarmente estamos viendo que la versión 2 incluye mejoras esto es algunas zonas en el sur de Buenos Aires que había comentado creo que la versión 2 mejora al menos se parece más a las estadísticas del minagro en estos cultivos bueno ahí una más después algo que queremos hacer con más que nada con participantes de INTA interesados bueno es antes de publicar la segunda versión que está en desarrollo recién hace los últimos semanas terminamos de tener ya una nueva versión implicó bueno verificar muestras que fue un mucho trabajo y me ayudaron Mariana Petek y Sofía Ferraele de INTA colaboró mucho en la revisión de las muestras y a su vez los nuevos mosaicos generan los mosaicos entonces toma tiempo y bueno entonces hace poco tuvimos ya una nueva versión pero estamos todavía revisándola antes de publicarla y acá la idea es a los que les interese puedan darnos una mano como conocimiento local generar una respuesta un feedback sobre sitios específicos del mapa en su zona por ejemplo para incluir cambios en esta nueva versión si aún vemos que hay zonas que hay problemas ver la forma de mejorar eso antes de publicar la segunda versión creo que eso puede mejorar una más Santiago bueno acá armamos entonces una aplicación para revisión ahí los que les interesan se anotan ahí en el webinar en la aplicación o nos escriben pero bueno estaría bueno que nos puedan dar una mano algunos nos contactamos ya con algunos de Balcarce o Bandera que pedían información más específica por ahí ellos pueden ser los primeros candidatos a darnos una mano con esto e hicimos una aplicación que uno puede elegir la zona y no sé si Santiago puede hacer clic ahí a ver si podemos entrar uno puede elegir la zona y puede ver los departamentos que hay en esa zona y marcar por ejemplo si hubo algún error perfecto entonces ahí está el mapa de cultivos uno puede elegir una zona ahí aparecen los departamentos y ahí donde dice Geometry Option a ver Santiago esto o cualquier cosa después detallamos más pero uno puede marcar alguno de esos por ejemplo si ve que hay una zona ganadera sería una zona bastante allá que que es ganadera en realidad pero está clasificada como agrícola bueno uno puede si hace clic ahí puede ir incorporando puntos donde ve eso entonces esa zona bueno ahí el mapa dice que hay agricultura pero no estoy seguro que es el lote de ganadero hay pasturas ahí o pastizales entonces nos marcan eso y ya eso nos da una idea de bueno acá estamos hay problemas bueno veamos cómo resolverlo y ahí también estamos hablando Santiago están las dos versiones del mapa la versión 1 y se puede clavar de fondo una capa de Google Earth y la versión 2 del mapa que no está para todas las zonas justo para esta zona no está pero por ahí si sacas el zoom la 12 por ejemplo si alguna en el sur entonces ahí uno uno puede ver bueno la versión 1 o la versión 2 entonces pueden ver los cambios y uno de los ítems ahí donde donde había marcado antes Santiago dice ganadera clasificada uno es si la versión 2 mejora dice mejora la versión 2 porque no marca puntos donde sí mejora o puntos donde no mejora o sea en peor la serie eso también nos sirve como información para hacer bueno esta versión 2 mejora en esta zona o es igual o empeora también esperemos que no pero bueno o también identificar zonas que requieran enmascarar ahí habíamos hablado por ejemplo hay áreas que aparecen que no si bien enmascaramos por áreas urbanas o humedales por ejemplo hay zonas que también deberíamos enmascarar por ahí como áreas de cultivos intensivos o hortícolas que no son parte de estas clases entonces si identificamos zonas que hay que enmascarar también se pueden marcar y podemos ya ir también mejorando el mapa y después la última cosa es ahí hay una serie de tiempo que si uno marca por ejemplo puede ver la serie de tiempo del pixel y eso también ayuda a ver bueno si uno dice que acá hay trigo soja bueno ver la serie de tiempo y nos da una idea de si está es un lote de ganadería en teoría entonces no ve la serie de tiempo y ayuda o el problema ahí está ahí cargó eso decía que la ganadería bueno es un patrón bastante raro no parece agrícola no hay picos si vallas es muy pronunciado este otro es un cultivo de invierno soja ahí se ven como al menos dos picos y bueno así uno puede ir viendo la serie de tiempo y ayudar a comentar si está si está bien o mal en estos puntos particulares y bueno después evaluamos qué hacer para mejorar las cosas que están mal y dejarlas que están bien cultivo de trigo solamente trigo que tienen un periodo un pico alto en octubre y noviembre y después son muy bajitos los picos bueno entonces ahí está el link los que quieran nos pueden indicar y nos gustaría bueno tener referentes locales que nos den una mano con esto antes de publicar el mapa nos vendría muy bien bueno seguimos entonces con el estado de avance ¿alguien más se escucha o se me cortó a mí sola? se te cortó a vos sola bueno sigo estado de avance acá sobre nuevos productos del mapa de cultivos o una colección también lo puedo llamar Santiago ¿pasamos? ¿pasamos? bueno los nuevos avances los avances perdón incluyó incorporación de referentes locales a partir de la campaña de verano 2020 ¿no? de diferentes agencias y experimentales de INTA por ejemplo hay de bandera Sebastián Valiente Omar Puig Ruela Barría María Eturalde Fabián Margarine de Bahía Blanca Francisco Murray Juan Martini de Villa Mercedes Juan Carlos Mesa de Ayacucho Daniel Muñoz de Artagal Serena Gutiérrez de Espeña Edith Marcuns de Corrientes en adición a la gente que veníamos trabajando ya en 18-19 e invierno-19 hemos hecho gente de Castellín se cortó el audio se cortó el audio Diego Diego bueno seguimos aunque te parece pasar a la siguiente Santiago Garo esto es el estado de avance de la de la clasificación para la campaña 2019-2020 y claramente tuvimos dificultades para completar los recorridos por la cuarentena pero completamos bastante del invernal y para el caso de la segunda observación de cultivos de verano eso es lo que pudimos hacer lo que muestra la figura de la derecha y ahí tuvimos mucha ayuda de los referentes locales que acabamos de mencionar donde pudieron salir o intentaron aprovecharon cada oportunidad que hubo de relajamiento del aislamiento para salir a hacer los recorridos esto nuestra idea es complementarlo con información que nos puedan aportar desde organizaciones que tengan información georeferenciada de la localización de cultivos de grupos de otros grupos de INTA productores empresas así que para completar el mapa vamos a necesitar mucha desayuda o puesto de otra manera esos aportes van a permitir mantener una calidad relativamente homogénea en estos mapas y que no tengamos una disminución en la exactitud porque no pudimos realizar todos los recorridos del verano de este año así que podemos seguir no sé si Diego ya se reincorporó y bueno con estas diapos ya vamos terminando antes de pasar a la discusión con la pizarra esto es cómo estamos el estado de avance esto representa el estado de avance del mapa correspondiente a la campaña 2019-2020 e incluso también describe unos agregados que estamos haciendo estamos tratando estamos armando los mapas de cultivo de invierno y cultivo de verano de la campaña anterior fíjense que eso es la columna de más a la izquierda el mapa nacional de cultivos del 2018-2019 la versión 2 incluye mejoras en el método que vienen de revisar las muestras de verdad de campo y ajustar la metodología y vamos a estamos realizando el mapa de cultivos de invierno del 2018 y el mapa de cultivos de verano del 2019 o sea de la campaña pasada y a la derecha de este flujo de trabajo se indica el estado de avance de la campaña 2019-2020 donde claramente la del verano 2019 digamos la del verano correspondiente a la campaña 2019-2020 todavía nos falta bastante trabajo asociado a que no pudimos completar los recorridos y eso todavía es un una instancia abierta a ver si podemos conseguir información de áreas que no que no fueron relevadas las zonas que no fueron relevadas este año este verano entonces digamos esto tiene en esta instancia por la particularidad del aislamiento alteró un poco tratamos de mantener lo más parecido posible en nuestro esquema de trabajo con el cronograma pero bueno probablemente esto genera algunas demoras y la otra la otra cuestión que quería mencionar es que enfatizar el aspecto dinámico que tiene esta metodología estas actividades donde nosotros estamos constantemente revisando los procedimientos para mejorarlos porque muchas veces el producto inmediato tiene la premura de publicarlo en el caso de la campaña 2018-2019 lo hicimos en agosto cuando terminamos de recolectar las muestras en abril y eso restringe un poco el tiempo que uno puede dedicarle a mejorar y a digamos a mejorar todo el procedimiento y que eso redunde en exactitudes más altas pero bueno no deja de ser algo a lo que volvemos en la medida que vamos mejorando nuestros procedimientos y generar nuevas colecciones de mapas que tengan mejoras en cuanto a la exactitud así que la calidad de esos mapas así que podemos avanzar Diego cuando vos estés avísame dame una señal y retomás hola hola ahí está bien estoy con datos así que igual ya estamos me parece creo que no hay algo más que es la del Padlet ¿verdad? sí así que dale seguís seguí vos bueno entonces si les parece podemos volver a la pizarra y la idea es ahora entonces discutir algunas apreciaciones alguna evaluación de calidad del mapa que generamos 2018-2019 que nos den su opinión acerca de los nuevos productos nos referimos al mapa de cultivos de invierno el mapa de cultivos de verano con las leyendas como lo discutimos y si obviamente están interesados en participar de la evaluación un poco más exhaustiva de estos mapas de la validación y de la colecta de muestras georreferenciadas así que si quieren pasar de nuevo a la pizarra y hacer algunos comentarios ahí por escrito sería genial sí también un comentario adicional de de que sumen en la en la columna de otras iniciativas quienes están trabajando relevando cultivos y haciendo cartografía de esta de este mismo tipo y quienes estarían interesados en hacer una presentación en futuros webinars sobre las metodologías que ustedes adoptaron para 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 esos mapeos y si tienen interés en someterlas a discusión también sí eso sería genial y y es un aspecto es uno de los cuatro objetivos que teníamos de de este de este seminario de este webinar invitarlos a participar de este ciclo dando un otro seminario y explicando metodologías con con esta instancia con esta digamos en este contexto colaborativo y de intercambio de información bueno dentro de las apreciaciones del mapa hay comentarios puntuales referidos a cuestiones que que hemos que nos han llegado también ya Fabiana como comentabas sobre el el mapeo de arroz ahí creo que ya hubo algunos intercambios con gente de corrientes para para incrementar digamos la el muestreo dado que en muchos casos no teníamos muestras para para esos cultivos ahí Santiago se sumó también la dificultad de poder relevar a partir de marzo entonces si estamos buscando muestras complementarias tenemos algunas esperamos si poder incluir arroz corriente por lo menos Javier mencionó que están dispuestos así que si te parece Javier después podemos coordinar para otro seminario donde hagan esa presentación y ajustamos ahí la duración y la digamos los objetivos con con vos o con la gente de Pergamino para para bueno para incluirlos en este ciclo de seminarios gracias bueno si también se digamos hay también participantes de CONAE donde nosotros también no lo mencionamos explícitamente pero tenemos mucho interés en agregar información de radar en estas clasificaciones así que tengo entendido también que Rodrigo está trabajando con eso así que si quieren hacer algún comentario o expandir un poco sobre este tema encantados mira justo Álvaro Álvaro querés comentarlo en palabras dale bueno muchas gracias Sebastián no solo felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo realmente veo que es de utilidad para para todo el país para toda la gente sabemos la complejidad que tiene lo que están haciendo y la necesidad de que esté calibrado con datos de campo así que está muy bien el protocolo que han utilizado solo digamos sugerirles que en las zonas que tienen conflictos ahí sí no dejen de usar quizás datos polarimétricos porque nos están dando muy bien lo que es clasificación con polarimetría entonces quizás ahí por estructura de la planta ya no por la respuesta espectral digamos en el óptico quizás por la estructura de la planta por el volumen las dimensiones quizás ahí puedan diferenciar algunos de estos cultivos que nombraban que tenían conflictos y disculpas porque me sumé tarde a la reunión vale perfecto Santiago no buenísimo esto y quería comentar por ejemplo girasol en el sur de Buenos Aires corríjame la gente ahí del sur pero como que lo veíamos bastante parecido al menos las curvas a maíz creo que había confusión también con maíz y estaría bueno por ahí claro por fenología como que y lanza está limitado ahí y si es parecido a la curva de crecimiento va a ser difícil pero bueno está bueno incorporar por ejemplo radar que ves por ahí no sé si el capítulo frente a la planta de maíz a la espiga va a ser diferente entonces a la panoja entonces puedo hacer un aporte seguramente también para maní por ejemplo o algodón también se puede lograr resultados no sé si Rodrigo comentó antes pero fueron los resultados que hemos visto quedan muy bien con Rodolfo bueno Álvaro nosotros cuando hablamos con Natalia y con Aldana nos dieron acceso al catálogo de SOCOM y Diego también tenía acceso anteriormente por un AO así que usemos esta instancia como para ya estar en contacto y quizás podemos intensificar la colaboración o por lo menos abrir una instancia de consultas para ver cómo es que estamos trabajando entre distintos grupos y también sumar a todos aquellos que quieran que tengan interés en trabajar con imágenes de radar en banda L bueno gracias por la invitación la apertura hacia todos es un poco de difusión pero sinceramente vieron ahora se está por lanzar a fin de mes el segundo SOCOM va a haber mucha información sobre todo de la zona que ustedes han analizado así que es un complemento más digamos sobre todo por el tema de que cuando tienen conflictos en la clasificación de algún cultivo por la respuesta espectral de la estructura del cultivo quizás los ayude en alguna etapa del desarrollo fenológico del cultivo a diferenciar mejor uno del otro así que es como para sumar al mapa que ustedes están haciendo y quizás los próximos ya tengan cada vez menos incertidumbre así que bueno muchas gracias me parece como los felicito por la presentación y por el trabajo muchas gracias y ahí está Rodrigo también con comentarios en el chat ah bueno genial Rodrigo nos podemos poner en contacto para analizar quizás con más detalle la separación de soja y algodón como mencionabas y bueno estamos llegando un poco al fin de este seminario pero como todavía tengo 25 minutos y si hay gente que quiere abrir el micrófono y comentar algo sería genial es un momento justo para eso me parece que la propuesta que mencionó Juana está buena sobre el webinar de SAOCOM para probar con datos locales Álvaro ustedes tienen ganas de preparar una presentación descontracturada no institucional sino quizás Rodrigo podría mostrar eso en algo como hicimos nosotros recién que pone el énfasis en generar estas relaciones y en difundir lo que hacemos que no hay problema en mostrar los errores del estado de avance incompleto como digamos a partir de la propuesta de Juana ¿tienen ganas de armar uno? ¿no? ¿es contracturado? No, sí por supuesto estamos en esta situación estamos cada vez haciendo más de este tipo de actividades ahora estamos con muchísimo trabajo por las fechas que tenemos por delante pero quizás para el mes que viene o fines del mes que viene podamos pensar en hacer una reunión virtual donde mostremos los resultados de lo que hemos estado haciendo y Rodrigo es el más experimentado no sé por qué no habla escribe nomás le hice un chiste por privado por eso no se anima a hablar pero no, en serio lo digo para todos realmente creo que sería muy útil la idea nuestra es tratar de que ustedes usen los datos Saucom y que que Argentina use datos que ha salido mucho dinero y tiempo y esfuerzo en desarrollarlos y la verdad que tienen muy buena calidad para hacer datos de radar a nivel internacional les digo así que y tienen muy buena resolución para el tema de digamos de clasificación de cultivos así que realmente yo creo que que sí podríamos organizar dándonos así un plazo como para poder mostrarles los resultados que hemos obtenido pero con la idea de ayudarlos ustedes en la por ejemplo las metodologías no nos interesa hacer el mapa en nosotros que nunca vamos a tener tiempo seguramente para participar realmente en ser parte del equipo de trabajo pero sí para tratar de que ustedes mejoren su mapa que realmente es muy útil nos es muy útil para el tema del mapa de humedad del suelo nuestro así que todo este trabajo que están haciendo desde el lado del CONAE lo valoramos muchísimo así que cuenten con toda la información que necesiten de Saucom y las metodologías que estamos usando buenísimo muchas gracias Álvaro genial hola hola sí soy yo Rodrigo qué tal cómo andan qué tal me sumo así no escribo tanto y me escuchan actualmente estamos trabajando con con Saucom para para clasificar los cultivos nos basamos siempre por ahora en la zona de Belville y Montegüey que es donde nosotros hemos hecho campañas a lo largo de un año íbamos y tomábamos datos de campo justo cuando pasaba el satélite entonces cada 15 días casi todos los meses hemos ido y recopilado información y con esa información ahora con las imágenes estamos clasificando con polarimetría estamos haciendo un análisis para ver cómo dan los cultivos con las imágenes y recién estamos en eso pero bueno ya estamos obteniendo resultados pero falta hacer un análisis en lo que fue todo el año pasado yo además de radar también trabajé con óptico sobre todo en el área de Santa Fe que tendría que retomar en algún momento no pude separar bien de lo que es algodón de soja tuve muy pocos datos de campo para validar así que tampoco sé muy bien cómo da lo hice con Sentinel 2 de una manera automática que me bajaba la imagen que se tomaba prácticamente una semana o 10 días una óptica tenía siempre clasificaba la idea era identificar lo que son los campos de algodón una vez identificado seguir esa parcela era para ver si con otros datos que eran las imágenes cosmonos de radar banda X poder ver cuando el productor eliminaba el rastrojo esto era como una herramienta para tratar de que hagan este tipo de metodología para evitar lo que es todo el tema del picudo y todo eso así que bueno se me complicó separar me confundía bastante la soja algodón pero tuve solamente una fecha de campo que fue en marzo ya no recuerdo qué año si el 2017 creo que sí y nada más así que eso era por ahí después si no recuerdo por chat quién me escribió Juana puede ser tal vez ponernos en contacto y ver si tiene más información porque además de óptico también tenemos estas imágenes de Cosmos para seguir los campos y el tema del rastrojo con el picudo y bueno eso era más o menos lo que quería comentarles y estamos en pleno trabajo identificando cultivos siempre por ahora en la zona de Belville y Montewey porque es la mayor cantidad de datos que tenemos por eso cuando cuando salgamos de esa zona necesitaríamos ver cómo poder conseguir para validar fuera de esa zona que es donde no tenemos datos ¿no? Bien ok fantástico de esta iniciativa de todo este conjunto de personas que estamos acá creo que podemos generar esa información y esta es una instancia que tiene ese beneficio que podemos generar intercambio de información que mejore que represente un beneficio para todos así que estemos en contacto yo anticipo que digamos ustedes están con mil cosas y seguramente todo lo que estamos acá después a las a las tres a las cuatro cortamos y hacemos otra cosa estamos con mil actividades pero pero me parece que que está bueno saber que después de esto nos podemos enviar mails y podemos recibir mails y comentarios y consultas y no va a ser descolgado esos correos o esas comunicaciones más allá de que digamos que no tengamos una estructura tan formal del próximo encuentro o que tengamos un protocolo para el intercambio de información o comunicarnos pero creo que un aspecto que es positivo es generar esta familiaridad entre los que estamos trabajando en esto y entonces vuelvo un poquito sobre lo que había dicho Javier que eso en algún momento lo retomamos Javier de esta semana para ver para coordinar cuándo podría ver cuándo podrían dar ustedes un seminario yo de nuevo sin ningún interés en cerrar estos minutos que quedan insisto en que los extensionistas ahí yo recuerdo Omar cuando estábamos en bandera trabajando en bosques pero vos me mencionaste que había que tenían bastante demanda en bandera del mapa de cultivos si nos pueden hacer llegar la información de cuándo es que necesitan esa información para también como les comenté orientarnos en las prioridades de trabajo que quiero manejar las expectativas eso no quiere decir que de acá nos avisan y eso ocurre pero bueno por lo menos nos ordena somos no somos muchos muchos los que estamos y no es lo único que hacemos pero obviamente todo el esfuerzo que hacemos queremos que sirva lo más posible así que no sigo porque voy a ponerme a repetir así que cedo de nuevo la palabra pensé que ibas a decir que ibas a llorar yo quería sumar un poco la idea de lo que estaban hablando Álvaro Rodrigo hola Santiago habla Alejandro me parece muy interesante el tema de Saucón sobre todos los años que te agarra una temporada del niño y tenés una cantidad de lluvia importante o tenés mucha nubosidad y no tenés tanta disponibilidad de imágenes ópticas el radar te puede ayudar mucho y además como dijo Álvaro está aportando otro tipo de información que no tiene que ver con lo molecular tiene que ver más con la estructura nada más quería hacer comentarios bien gracias Alejandro muchas gracias bien buenísimo bueno hemos recibido un montón de comentarios me parece que la idea de darle continuidad a estos encuentros va a propiciar digamos bastante que podamos entender digamos entre todos cuáles son las claves para poder tener productos de digamos de mapeo de cultivo y que podamos también de alguna manera ir mejorándolo ir trabajando en ese proceso continuo de mejora y generar un producto seriado que todos los años o en dos momentos al año eso vamos a tener que seguir discutiéndolo un poco la idea esa de tener presentaciones bianuales de cultivo de invierno o cultivo de verano o uno al final de la campaña como hicimos el año pasado digamos eso tiene que ser la idea cuando empezamos con este trabajo hace un par de años fue que el producto esté en tiempo y forma bueno tenemos que terminar de definir un poco cuál es ese tiempo clave que necesitamos que esté ese ese dato disponible que sea de calidad y me parece que vamos por buen camino por lo que ha pasado acá hoy y por las expectativas que hay para seguir trabajando en el tema tenemos alguna otra consulta o alguien que quiera aportar algo más tenemos diez minutitos cinco minutos antes tenemos que entregar el aula bueno si no hay más comentarios les quiero agradecer por haberse tomado el tiempo de venir a a conversar a discutir sobre sobre estos temas el INTA bueno tiene un proyecto destinado a a este tipo de actividades que es el I034 de dinámica y cobertura de uso de suelo a través de sensores ópticos y radar que dentro de sus productos y sus objetivos está la generación de tanto metodologías como de este tipo de productos en gran medida entonces bueno tenemos un espacio formal dentro de INTA para realizar estos trabajos y creo que bueno tenemos un montón de capacidades desparramadas por todo el país que pueden sumar fuerzas para que podamos llegar a concretar esos productos bueno una vez más les agradezco a todos y a todas y voy a publicar este este link con todos los comentarios que fuimos haciendo va a quedar disponible la presentación también la envío a todos los que se anotaron o a todos los que hemos intercambiado mail para convocarles y seguimos en contacto vamos a definir ahora en los próximos días cuál va a ser la fecha del siguiente webinar para que todos puedan acomodar sus agendas y puedan participar entiendo que va a ser el grupo de pergamino el que va a continuar presentando su metodología de trabajo de relevamiento de cultivos así que bueno en breve van a tener novedades sobre eso muchísimas gracias por participar una cosita para agregar no bueno para los que están interesados en hacer la revisión que hay varios que escribieron de algunas agencias o alcance o algunos más que bueno nos escriban y así hacemos como un grupo o vemos los detalles hay alguno pedido un tutorial pero bueno escríbanos quienes son los que pueden hacer eso así vamos bueno viendo eso y hacemos un tutorial si quieren o vemos en detalle bien como se como se hace la toma de los puntos y como los van mandando y todo igual lo mismo también para los que puedan aportar con datos complementarios también escríbanos y vamos viendo eso en qué zonas es más es más requerido es más si necesitamos más información así que bueno eso no dejen contactarse con nosotros y bueno gracias por por haber participado saludos y muchas gracias muchas gracias